del Fútbol Club Barcelona. Perfecto Isidro, aquí estamos para, bueno, ya que sabemos el once del Barça, que dos aspectos podemos tener en cuenta a la hora de que empiece a rodar el balón. El primero de los aspectos, si pasamos a verlo en la pizarra táctica, es la amplitud. La amplitud del Barça de Xavi, un entrenador que bebe de la fuente de Cruyff, intenta con Dembélé, con Ferran, con Depay, sobre todo con esa manera de jugar arriba, a abrir muchísimo el campo, prácticamente arrastrar a un extremo para que, en este caso, Sabalí tenga que pegarse a la línea y lo mismo por el otro perfil, por la otra banda. Dembélé lo hace francamente bien cuando juega, cuando tiene la confianza, abrir el campo para que por dentro aparezca la movilidad del otro delantero y sobre todo el centro del campo, tanto de John como Gabi, futbolistas de gesto técnico exquisito para generar superioridad. ¿Qué es lo que va a intentar Pellegrini? Que esa superioridad con Canales sea menor. Intentar ayudar al centro del campo para, sobre todo, equilibrar el uno contra uno que nos quiere generar Xavi. Lo comentamos anteriormente, la clave va a estar en Fekir, si Fekir se empareja Busquets o no. Y la última clave del Barça, Dani Alves. Cuidado porque no es un lateral al uso, no es un extremo, es futbolista total. Puede meterse por dentro, como hace Canales, y generar superioridad por dentro. Ya lo hacía con Juan de Ramos en el Sevilla Fútbol Club. ¿Dónde está la clave para el Betis? En que los centrales son muy atrevidos, van a líneas de tres cuartos, van a dejar muchos metros atrás. Si Pellegrini utiliza una presión alta y junta a Borja con un central, a Fekir con otro, adelantando, dado que va a tener una marca, seguramente pueda ser perfectamente Bartra, y se atreva el Betis a presionar hombre a hombre la salida de balón, si vemos a Fekir y a Borja ir a por los centrales, esa pareja de centrales no contiene a Piqué, y por lo tanto puede generar pérdidas. Me parece que esa presión alta, Isidro, puede ser clave, sobre todo con Eric y con Araujo, futbolistas, sobre todo Araujo, muy rápido, pero técnicamente no tienen esa clara evidencia que sí tiene hoy Piqué, que no juega. Interesantísimo ese aspecto de la presión y ese...